En un día como hoy, pero hace 62 años, fue llevada a cabo la Declaración de los Derechos Humanos, pero fíjese usted que representantes de organismos ciudadanos que defienden justamente estas prerrogativas dijeron que hoy no hay nada que celebrar en Baja California. Por ejemplo, estuvo Miguel Ángel García Leiva en una conferencia de prensa que estamos viendo ahí en el Congreso local. Él es de la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas y él considera, Miguel Ángel García Leiva, que existe un abuso del poder público en las instituciones que estas han sido rebasadas por la delincuencia organizada en Baja California. Y bueno, pues Armando Rodríguez Salazar del Consejo Estatal para la Diversidad Sexual, que hay discriminación en este sentido también laboral, escolar, en muchos aspectos públicos que todavía no se han podido resolver. También se quejó de lo mismo la Asociación Ciudadana contra la Impunidad. Presentaron una denuncia contra casos de impunidad porque, pues fíjese, suceden abusos por parte de funcionarios públicos, se denuncian y no pasa absolutamente nada. El caso de, pues, Julián Leizaola, diferentes denuncias en su contra y sin embargo, ya ve, lo nombran subsecretario de Seguridad Pública del Estado. Lo buscamos, por cierto, para que respondiera a estas acusaciones de su oficina. Dijeron que no está disponible.